Mediante este comunicado, Ecopetrol rechazó las actuaciones que calificó como actuaciones de hecho por parte de personas que protestan en la entrada del campo industrial Cazabe en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia. Asegura la compañía que un grupo de motorizados recorre distintos puntos del campo y no permiten el inicio de la operación de cuatro equipos de subsuelo. Ecopetrol ha pedido a las autoridades para que garanticen la normalización del orden público en esa municipalidad antioqueña. La empresa sostiene en su comunicado que ha sido un aliado del municipio de Yondocino y actualmente trabaja en equipo con la administración municipal para reactivar las operaciones cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por Ecopetrol y la alcaldía, dice el comunicado. Finalmente, la compañía instó al diálogo como instrumento eficaz para lograr acuerdos que permitan el restablecimiento de la normalidad en campo Cazabe.